Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Daryl, y continuamos el episodio. Una vez a solas en el box, enciendo el móvil y constato que nadie ha intentado llamarme, ni siquiera Daryl. Suspiro ante la pantalla de mi teléfono. No igual, le llamo. Cuando hago desfilar la lista de contactos para llamar a Daryl, mi teléfono se pone de repente a sonar. Es lista. Todo un momento sin responderle, pero al final descuelgo al cabo de unos tonos. Hola, maja. Eh, querida, ¿va todo bien? Parecías con prisa esta mañana. Noto un pelín de inquietud en la voz de mi amiga, y me siento culpable inmediatamente por no haberme parado a saludarla esta mañana. Lesa siempre me dedica un rato, sean cuáles sean sus problemas del día a día. Ahora es el momento de compensarla. Va todo bien. Dime, ¿te apetece una copita a las dos a solas esta tarde? Espera que mire mi agenda. Tengo pole dance, pero empiezo tarde. Así que sí. Perfecto. Vas a recogerte, Rubita. Mi amiga explota de risa al otro lado del teléfono por la voz grave que he puesto. Colgamos y al final decido no contactar a Daryl. Me dirijo... Bueno, me digo que... Eso no me ha trabado. Me dijo que me llamaría, así que prefiero esperar a que lo haga. No quiero que piense que soy una de esas novias que están constantemente molestando. Así que salgo corriendo para comprar algo de comer y vuelvo a la oficina para seguir trabajando en el caso que me ocupa. Max no tarda en volver de su pausa y también se pone a trabajar, no sin antes haberme pinchado un poco. Cuando me dispongo a irme a reunirme con Lisa, recojo rápidamente mis cosas y me giro hacia Max para decirle adiós. Este se echa para atrás en la silla y me contempla con una sonrisa picarona en los labios. Tienes mucha brisa. Tienes cita con mi hermano. En verdad no, pero bueno. Tal vez. ¿Por qué? Solo por saber si mañana te veré canturreando. Me dio la cabeza y le doy la... Bueno, le doy vueltas a los ojos. Me encanta Max, pero con el Moes me cansa a veces. Voy a ver a Lisa, Max. Ya veo. En ese caso, que lo paséis bien. Y tened cuidado. Sí, papá. Nos portaremos bien, te lo prometo. Ah, no, lo siento. Eso de llamar a mi papá no forma parte de mis fantasías, querida. Suspiro y miro al cielo. Una vez más. Dios mío. Veo que Max se levanta con una gran sonrisa en los labios. Esticulo rápidamente y le apunto con el dedo índice para cortar la palabra. No, ni se te ocurra contestar. ¿Sí? Max finge estar decepcionado y lleva una mano al corazón. Bueno, sí, lleva una mano al corazón y me mira, con falsos lágrimas de cocodrilo en los ojos. Pero qué tristeza. Ya no tengo secretos para ti. Hasta anticipa mis chistes ahora. ¿Qué va a ser de nosotros? Tienes que renovarte, Kari. Rompé con la rutina. Sorpréndeme. Dicho esto, le digo rápidamente adiós con la mano y salgo corriendo hacia el ascensor. Cuando llego a la recepción, Lisa ya me está esperando con pie firme. Nuestras miradas se cruzan y en sus labios aparece una magnífica sonrisa. Vamos, no estoy impaciente. Vamos, no estoy impaciente. Y yo también. Venga, vamos. Cruzamos la puerta de Carter Corp y nos dirigimos hacia un pequeño bar agradable. Cerca del lugar donde Lisa tiene sus sesiones de entrenamiento de pole dance. Antes de entrar, mi amiga se para en seco y me tira del brazo para llamar mi atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? ¿No es tu amigo el rapero guapo ese que está saliendo de aquella residencia de allí? Sin pensármelo dos veces, cojo a mi amiga del brazo y tiro de ella con fuerza hacia el interior del bar. ¿Pero qué día Andrés está haciendo Joe ahí? ¿Con tras? Pero bueno, Jasmine, ¿qué? No le dejo tiempo a decir nada y pello una mesa lo más lejos posible de la ventana. Esto fuera de cuestión que me vea Joe. Una vez instaladas, el camarero viene a ver qué haremos, qué queremos. Yo se pido una copa de vino blanco mientras que yo opto por un mojito. Mi amiga se pone a fruncir el ceño en cuanto se va el camarero. Yo la miro en acción y al final suspiro arrepentida. No siento mucho, querida, pero no me apetece nada cruzármelo. Poquito a poco se va relajando y descruza los brazos mirándome de arriba abajo con cara inquisitiva. Creía que... ¿Qué te ha hecho? Un grosso modo me he enterado de que me había estado utilizando para rincarse de una mala pasada que Dary le había hecho hace algún tiempo. Ella me está mirando con la boca abierta y yo me he hecho a reír sin ganas. ¿Cómo te has enterado de eso? ¿Te lo ha contado él mismo? No tuvo necesidad de contármelo, ¿sabes? La mirada no engaña y tampoco lo ha negado. Lisa deja que se haga un instante el silencio antes de ponerse a hablar. ¿Y Daryl? ¿Está al tanto? Suspiro ostensiblemente removiendo mi mojito con la pajita. Intento explicárselo todo a Lisa sin dar demasiados detalles. Sí, estaba delante. En fin, yo ya sentía que pasaba algo raro entre él y Joe, pero me vendaba los ojos. No quería admitir que él tuviera algún interés en ayudarme. Sobre todo después de todo lo que ha hecho por Jason y por mí. Mi amiga me hace una mirada de compasión y pone su mano cariñosamente sobre la mía. Puede que no fuera sincero al principio, pero con el tiempo ha ido conociéndote y cogiéndote cariño, ¿no? Vete tú a saber. Pero, señor... Vale. Me encojo de hombros. Me gustaría creer que Joe metió la pata al principio y que el resto del tiempo fue sincero. Después de todo, es verdad que me defendió ante esa bandilla de jóvenes fans irrespetuosos diciendo que yo era su amiga. No sé qué pasará mañana, pero decido disfrutar de mi amiga y dejar mis problemas personales de lado. Por nosotras, querida, y por Max, que no está aquí, pero que le tenemos en mente. Levanto mi copa para brindar con Lisa, sin olvidarme de citar a nuestro querido y amable amigo y colega. Por nosotras, querida, y por nuestro Max nacional, que es nuestro rayito de sol cotidiano. Cuando nos despedimos Lisa y yo, me di cuenta de que me cuesta mantener el equilibrio. Sin bien, es verdad que Lisa ha sido razonable. Yo he tirado la casa por la ventana con los mojitos. Ya monta, sí, anda. Vale el aire fresco de las calles de Nueva York me sentaría de maravilla para bajar el alcohol. Pero aún así no estoy para nada motivada para volver a casa a pie. Y viendo el estado en el que estoy, coger un taxi es sin duda la mejor opción. Con todo, sigo caminando a duras penas unos metros para ir hasta la parada de taxis más cercana. Pero cuando más avanzo, menos paradas de taxis veo alrededor. Tengo el problema, de vista, me he bebido realmente demasiado. Con todos, estamos en Nueva York. Harta de luchar, termino sentándome al pie de la escalera. Una entrada de un edificio que se encuentra unos metros delante de mí. Me paso una mano por la cara para calmarme, cuando de repente mi teléfono se pone a sonar. No espero de verdad que sea mi chico el que me llama. Y que tenga una buena excusa para no haberlo hecho en todo el día. Cojo despreocupadamente mi bolso y rebusco en su interior. A ver si encuentro el móvil. No puede ser que tenga todo esto tan revuelto. Me ha recordado al inicio de la serie. Cuando a por fin le echo el guante al teléfono, descuelgo en el extremis sin haber tenido tiempo de mirar quién llama. ¿Diga? ¿Jasmine? Oigo la suave voz de Darille y me siento rara. Hola, cariñito. Pensaba que ya no me ibas a llamar. Me pongo a reírme como un idiota pensando en las burradas de Matt de esta mañana. He tenido cosas que hacer hoy, pero pensaba compensarte esta noche. ¿Desde cuándo me llamas, cariñito? ¿Qué? ¿No te gusta? A mí me parece que te queda bien. Silencio al otro lado del aparato. Me da como la impresión de que Darille se está haciendo preguntas. Jasmine, ¿estás bebida o qué? Dime dónde estás. Dice el banda que se va enfada. Un poco, sí. Si no, hay un edificio en mis espaldas. Tiene pinta de ser un centro de salud. A Darille resoplar al teléfono. Conociéndole debe de estar empezando a perder la paciencia. Si ese es el caso, se lo tiene muy calladito. ¿Te importaría ser más precisa? Porque ahora mismo no veo muy bien. Espera, que mire mejor. Sí, es un hospicio. Me paro un momento para mirar mejor al edificio. Es el mismo del que vi salir a Yogo hace unas horas. ¿Delante de qué hospicio, Jasmine? ¿El que está por donde tu oficina? Sí, creo yo... Vale, no te muevas. Venga, a buscarte. Oiga, y yo me... Bueno, sí, meto de nuevo mi móvil en el bolso. Algo confusa. Eh, pasamos de Joe. Cada vez me cuesta más soportar la ausencia de mi hermanito. He hecho tanto de menos. Espero que no tenga demasiado miedo y que le estén cuidando bien este donde está. Voy a tener que hablarlo con Darille. Necesito saberlo. Mientras espero a que Darille venga a buscarme, decido pasar el tiempo adivinando el número de caballos de cada coche que pasa delante de mí. Ok, lo normal, tú sabes. Estás esperando a tu novio y te pones a mirar cuántas revoluciones de caballo tiene un coche. Entre las pequeñas y las grandes cilindradas, una berlina negra con los cristales tintados me llama particularmente la atención del otro lado de la calle. Delante no hay conductor y la ventanilla de atrás está un poco bajada. Me fijo bien para intentar identificar el modelo exacto del coche y me quedo alucinada. ¿Cuánto os parece un Maybach? No, un Maybach, sí. Es el 65 MG. Un motor de 12 voltios. Creo que lo de V por los voltios, creo. Biturbo. Más de 600 caballos bajo el capó. Un alucino. Si no digas a la creación no es chino. ¿Quién es el cretino que dejaría un coche así sin vigilar en pleno centro de Nueva York? De repente me parece ver un movimiento furtivo a través del cristal de atrás. Seguro que hay alguien dentro. Alguien que me está mirando. Buena pregunta. Oh, Dios mío. ¿Y si Machini me hubiera enviado a sus espirros para que me vigilaran? Es una locura, pero no me sorprendería viniendo de ese escrápula mafioso. No sé si será que el efecto del alcohol se me va disipando o si estoy... Bueno, me estoy volviendo paranoica. Pero tengo un alerta a todos mis sentidos. Tengo que... Sin dejar de mirar la berlina meto la mano en mi bolso y cojo el teléfono para llamar otra vez a Daril. Contesto de inmediato. Llego en unos segundos, fierecilla. Entonces se oye un rugido. Es Daril. Reconocería el motor del aventador se entre un millón. La ventanilla de atrás de la lujosa berlina sube de repente y mi corazón se pone a latir con fuerza en el pecho. No lo he soñado. El suntuoso Lamborghini se detiene a mi altura. Sin más dilación pego un pote hacia adelante y me meto rápido en el coche para ponerme a salvo. Guau, relájate, Jasmine. ¿Me has echado tanto de menos? Me abrocho el cinturón y me giro rápidamente hacia Daril. Bueno, a mi Daril para pedirle que arranque ya mismo. Arranca el coche. Tenemos que largarnos de aquí ya. ¿Pero qué, Jasmine, qué ocurre? Prefiero esperar a que estemos más lejos para hablarle a Daril de la berlina. No es imposible que me haya montado toda una película en la cabeza. Y no me apetece que Daril las tome con el pasajero del coche por nada. Luego te explico, pero me gustaría que nos fuéramos ya. Por favor. Se me queda mirando un instante frunciando el ceño y piensa el embrague para arrancar el motor. Yo me inclino ligeramente hacia adelante para ver a través del cristal si aún sigue ahí el coche, pero ya no lo veo. ¿Qué diantres está pasando aquí? Estaba ya hace solo unos minutos. El aventador arranca por fin y un rap potente y pegadizo resuena en el habitáculo. Es un rap de Joe. Deduzco que los dos amigos se han reconciliado. Daril conduce de manera muy deportiva por las calles de Nueva York, pero no me molesta. Me gusta la velocidad, sobre todo cuando está totalmente bajo control. Poquito a poco me voy tranquilizando y me acomodo en el asiento deportivo mientras Daril baja progresivamente el volumen de la música desde el volante. ¿Te decides hablar o tengo que utilizar la artillería pesada? Ir a la cabeza y levanto una ceja desafiándole con la mirada. Siento curiosidad por saber de qué manera piensas hacerme hablar. Daril explota de risa y me echan una mirada divertida. Te lo enseñaré dentro de un rato. Mientras tanto, me gustaría que me explicaras por qué estás con tanto miedo. Suspiro ostensiblemente y decido contarle a Daril mis dudas sobre Machini y el coche de hace un rato. Creo que Machini me está vigilando. Había una berlina negra apostada justo enfrente de donde yo estaba hace un rato. Daril aparta la vista de la carretera un segundo y me mira. ¿Por qué piensas que te estaba vigilando? Hay berlinas negras apatadas por aquí. Tal vez, pero no, Maybach, S-65MG. De todos modos, desapareció mientras me montaba en el coche. Daril fija la vista en la carretera. Noto que hay algo que le da vueltas en la cabeza por lo que le he contado. Un Maybach, ya veo, pedazo de coche. ¿Ya ve? No sé qué es lo que ve, pero eso no me tranquiliza mucho. En fin, entonces, ¿qué hacemos? Si es otra vez uno de los planes del italiano. Si es un plan de Machini, pronto lo sabremos. No te preocupes. No sé yo qué decirte, amigo. Me paso una mano por la cara y luego miro de reojo hacia la ventana. Me parece que Daril está extrañamente tranquilo. Me da como la impresión de que está tramando algo mis espaldas. No quiere contármelo. ¿No te estarás volviendo algo paranoica, chiquita? ¿Qué más da? Al fin y al cabo, lo principal es que mi hermanito esté a salvo. Hay que ver lo que lo echo de menos. Quiero saber cómo está. Si duerme bien, si no tiene mucho miedo estando solo. En realidad no hablamos de eso Daril y yo, pero me gustaría al menos estar segura de que mi hermanito está aguantando bien, esté donde esté. Jason está bien, Jasmine. ¿Qué? Daril me ha soltado eso de buenas a primeras, como si me eligiera el pensamiento. Abro la boca para hablar, pero no me sale nada por los labios. Sé que estás pensando en él y te prometo que está bien. Me encargo yo personalmente de ello. ¿Esto crees que podría llamarle para hablar con él? Daril guarda silencio mientras pifurca a la derecha para llegar a mi calle y aparcar al pie de mi edificio con su habilidad habitual. Corta el contacto y se gira hacia mí, envolviéndome con una mirada sombría. Jasmine. Cierra con fuerza los ojos para retener las lágrimas que amenazan con aflorar, mientras que Daril me pone una mano compasiva en los muslos. Sé pertinentemente lo que me va a decir, y eso me pone aún más triste. Abre de nuevo los ojos y dejo que se me escapen las lágrimas que se me asoman en los ojos en silencio. Mira, Jasmine, sabes que no es posible de momento, pero yo le cuido, ¿vale? Me duele, pero decido comerme las lágrimas. Bueno, eso de comerte las lágrimas. Tengo que ser fuerte por mi hermanito. Él necesita a su hermana mayor, a una llorona. Daril se me acerca y me pasa una mano por la nuca para traerme hacia él. Yo levanto la cabeza y él me da un besito en la frente. Esta muestra de afecto calma mi corazón al instante y se me escapa un suspiro de alivio. Tengo que admitir que él tiene el don de hacerme pasar por todas las emociones que te puedas imaginar en poco tiempo. Gracias, Daril. De nada, mi firecilla. Le sonrío y la parto ligeramente hacia atrás para secar con el revés de la mano las lágrimas que aún me quedan. Daril mira cómo hago de manera un tanto particular. Esto diría que parece que le conmuevo. ¿A eso se le llama amor? ¿Acaso es eso estar en pareja con el fulsor foroso Daril Ortega? Si es el caso, firmo ahora mismo un contrato indefinido. Me acerco lentamente a Daril y capturo sus labios con cariño que no me deja indiferente. Bueno, sorprender. Venga, que tú puedes, Lilian. Ánimo. Que no deja de sorprenderle. Se aparto ligeramente para clavar su hermosa mirada en mis ojos. Así me da algo con esa mirada apasionada que me hace. Esta noche lo quiero para mí. Atrapo a Daril por el cuello de su camisa y le tiro hacia mí. Llegamos cara a cara. Nuestros labios se rozan, pero no se tocan. Y mientras se entremezcla nuestra respiración, decido que ya va siendo hora de que sigamos lo que habíamos empezado la otra noche. Me. Ya está a altura. ¿Sabes conmigo o tengo que emplear yo la artillería pesada para llevarte a mi piso? Daril sonríe con más fuerza y su mirada se vuelve más profunda. Te sigo, fiera. Abro la puerta y salgo del Lamborghini echándole una mirada provocadora a mi amante. Daril se humedece los labios antes de hacer lo mismo. Cierra el coche y viene hasta donde yo estoy de dos zancadas. Sin mediar palabra, Daril me abraza con fuerza. Nuestros labios se buscan con avidez. Y ya no nos preocupamos más de las miradas indiscretas. Sin dejar de besarme, me lleva de manera impetuosa hasta un punto más oscuro de la calle. Conozco un lugar más adecuado para lo que tienes en mente, Daril Ortega. Solo tenemos que tomar un poco de altura. Me coge las muñecas, me las pone sobre la cabeza y mete una pierna entre las mías para asegurarse de que no me voy a escapar. Daril mete la cabeza en el hueco de mi cuello y se me escapa un gemido. Logro reunir los últimos fragmentos de lucidez que me quedan. ¿Podrían verlos? Le oigo refunfuñar sobre mi piel, esa parte regañadiente robándome un beso de paso. ¡Qué locura! Me vuelves loco. Le cojo la mano y la llevo hasta mi piso, cretando el paso. Mejor no dejar que se enfríe la cosa, aunque Daril no es de esos que dejan que se enfríen las cosas. Entramos en tromba en el piso, medio despeinados y tiramos rápidamente las chaquetas por el suelo mientras seguimos besándonos. Daril pega un portazo al cerrar la puerta con el pie una vez dentro y yo casi que me tropiezo con Elvis, que nos recibe pegando saltitos. No paro de pedir disculpas y me agacho para acariciar a mi perro, pero en cuanto le doy la espalda a Daril, este me coge por la cintura y me tira hacia así. Ven por aquí tú, ya te disculparás más tarde. Por el amor de Cristo, dime qué tengo, porque últimamente no consigo las imágenes. Pues nada, últimamente tengo mala suerte con esto. Ya estamos. Sus labios se pierden nuevamente en mi cuello mientras nos dirigimos sin saber muy bien por qué hacia... ¿Por qué? Perdón, hacia la cocina. Daril me suelta y me da la vuelta para ponerme de cara a él. Se me corta la respiración al chocarme contra su torso musculoso. Bueno, la opositiva para ustedes es que voy a tener una semana llena de imágenes. Me estoy muriendo de hambre. Tú, ¿no? Inclino la cabeza a un lado, haciendo como que me lo estoy pensando. No te hagasle inocente. No estoy segura de que tienes tanta hambre como yo. Daril se ríe burlón. Sus manos resbalan por mi espalda y vienen a parar sobre la curva de mis nalgas. Se me escapa un gritito de sorpresa cuando me levanto del suelo con una facilidad desconcertante. Daril me devora con la mirada mientras camina lentamente. Manteniéndome con firmeza entre sus brazos, me pregunto por un momento a dónde piensa llevarme. Este escapa. No chocamos contra un mueble y me deja delicadamente sobre la lavadora. ¿Qué estás haciendo? No se nota. Me apetece poner a prueba la calidad de este electrodoméstico. Me parece una muy buena idea. Aunque es lo bastante prudente cuando se trata de lavadoras. Muy buena idea. ¿Qué te parece si probamos la eficacia del secado? 1400 revoluciones por minuto. No están mal. A Daril se le escapo una risa sincera antes de meterse entre mis piernas y hacerse salvajemente con mi boca. Mira qué monos. Venga, captura. Le atrapo por la nuca y respondo a su beso con pasión mientras sus manos van subiendo por mis piernas para levantarme la falda. Se me escapa un gemido cuando Daril atraviesa la barrera de mis labios con su lengua, provocándome un delicioso escalofrío por la espalda. Nuestras bocas encajan a la perfección, como si estuvieran hechas tal para cual. Y yo quiero más. Mucho más. Mis manos sueltan un instante la nuca de Daril para arrancar los botones de su camisa. Daril se echa un poco para atrás y me decica una mirada medio de sorpresa, medio divertida. Ups. Me debes una, fiera. Sí, sí. Ya lo hablamos luego. Extiendo los brazos y atrapo a Daril por el cuello de la camisa para tirarle con fuerza hacia mí. Su cuerpo se tensa sobre el mío cuando su busto se topa con mi pecho. Siento como su cuerpo se estremece bajo su ropa y decido deshacerme enseguida de mi camiseta tirándola a través de la pieza. Mis manos resbalan lentamente por su torso, recorren sus abdominales y luego abandonan su cuerpo para posarse sobre la máquina. Lentamente cojo la mano de Daril para que ponga en marcha con un gesto rápido el secado de la lavadora. El electrodoméstico se pone a funcionar al instante y yo me echo para atrás para ofrecerme enterita a Daril. Sus ojos se ponen a brillar después de haberme quitado lo que me quedaba de ropa en la parte inferior de mi cuerpo. Se abalanza sobre mí como un león sobre su presa. La pulpa de sus dedos traza caminos de fuego a medida que va subiendo por mi costado para liberar mis pechos del encaje. Le dedico una sugerente mirada para darle a entender que le deseo ahora mismo. Ya, Daril tiene una sonrisa traviesa y responde inmediatamente a mi petición. Daril abandona mi cuerpo un instante mientras se quita el pantalón, pero su boca vuelve rápidamente para apoderarse de mis labios y torturarlos. Yo ya no soy más que una hoguera humana cuando Daril vuelve a meterse entre mis muslos y se pone a ondular sus caderas sobre mi pelvis. Venga, vamos a decirte. Daril me aprieta fuerte las nalgas y yo radia con mis piernas. Daril me aprieta su cintura para sentirla aún más en mí. Frente a frente nuestras miradas se clavan una en otra y no se apartan hasta que unas ondas de placer intenso nos invaden. Daril termina por apoderarse de mis labios en un último ataque de voluptuosidad, murmurándome al oído hasta qué punto soy guapa y le vuelvo loco. Después de una ducha caliente, pero no muy convencional, terminamos la noche entre abrazos. Yo me duermo con chispas en los ojos. A la mañana siguiente un delicioso olor a café y croissants calientes me llega a mi nariz. Me despierta. ¿Qué tienen todos los chicos de Zilove que siempre llevan croissants? O sea, todavía no he visto una ruta que diga, me ha preparado tostadas. No, me ha traído croissants. Me estiro y giro la cabeza hacia el despertador, sorprendida de que aún no haya sonado. Me pongo a gritar como una loca cuando me di cuenta de que son las nueve pasadas. ¡Oh, no! Salgo corriendo al cuarto de baño para ver a... Bueno, pero al ver a mi chico con el torso desnudo tomando un café en mi cocina, me paro de golpe. Hay cosas que merecen una pequeña pausa. Buenos días, mi hermosa fierecilla. Daril, esto. Voy con retraso. No te preocupes, Jasmine. He avisado a mi hermano y él te cubre hasta esta tarde. Mi chico malo me dedica a una mirada alegre mientras se lleva su taza humeante a los labios. Me relajo, pero me enfado inmediatamente cuando me di cuenta de que tal vez me he despertado tarde por culpa de Daril. Sobre todo no me des las gracias. Con trozo, Daril, ya tengo suficientes problemas en el trabajo como para que tú añadas más. Sin mediar palabra deja su taza sobre la mesa. Aparta la silla a su lado y me hace un gesto para que me acerque. Adico, vencida por las pocas ganas de plantarle cara a Daril, a menos que sea por falta de motivación para ir al trabajo. Me dirijo hacia la mesa para sentarme. Tómate tu desayuno, el curro que espere. Necesitas descansar. Estás muy tensa. Se levanta ligeramente y me da un beso en la frente antes de dejar su plato en el fregadero. Yo le sigo con la mirada y aprovecho para echarle un ojo a su bonito trasero que se contonea ante mis ojos. Está para comérselo, como todo lo demás, de hecho. ¿Qué le has dicho a Mats para justificar mi ausencia? Un soplo cálido cosquilla mi nuca mientras unos brazos me rodean cariñosamente. Daril está de pie en mis espaldas y yo no puedo evitar estremecerme cuando se pone a mordesquear sensualmente mi lóbulo. Inclino la cabeza a un lado y paso una mano por la nuca de Daril para ofrecerle plenamente mi cuello. Sabe muy bien que me encanta. Pero la realidad de la situación me viene en mente como un boomerang y me desanimo igual de rápido que me había animado. Daril debe sentir que se me hacía muy bien. Estoy tensa como un arco. Ponle fin a sus caricias y se sienta junto a mí. Le he dicho que bebiste algo más de la cuenta anoche y que esta mañana no te sentías en forma. ¿Qué? Un grado es por la reputación. Jasmine no aguanta el alcohol. Le acaba de dar un motivo más a Mats para que se burle de mí. Me abrito el tabique de la nariz y respiro profundamente. Por el rabillo del ojo voy a Daril sonreír de manera insolente. No estoy segura de que lo ha hecho a 3D. Teniendo en cuenta que no me hizo ningún comentario anoche sobre mi estado, tenía que hacer alusión obligatoriamente dándole esta excusa a Barat a Mats. Atrévete a decirme que no estabas pilipi anoche. Tenía que poner alguna excusa para tu ausencia. Se decine un instante y me guiño un ojo antes de seguir. A menos que prefieras que le diga que estabas demasiado cansada después de nuestra sesión de deporte encima de la lavadora. Tú decides. Me levanto de la mesa y paso a su lado haciendo como que me es indiferente. Daril levanta la cabeza y siento que ahora es él quien me sigue con la mirada. Me doy el gustazo meneando las caderas mientras que sé que está aprovechando que estoy de espaldas para mirarme de arriba abajo. Aunque prefiero cuando no llevas nada puesto. Debo admitir que estás divina vestida con ese picardías. Bajo la mirada para aseminar lo que llevo puesto y me pongo a reír como una idiota. Anda ya, seductor. Me giro lentamente hacia mi hombre, que me está mirando con unos ojos que brillan de excitación. Y ahora sé ya quién le pincha. Por cierto, ¿habéis arreglado lo vuestro yo y tú? Pinchar no sé, pero de luego matar el ambiente de lujo. Daril se levanta de la silla y viene hasta a mí. Roza delicadamente mis caderas con sus dedos y me agarra con sus manos en la espalda. ¿De verdad quieres hablar de eso? No. No especialmente, pero bueno, teniendo en cuenta que no iré al trabajo hasta dentro de unas horas. Daril entrecierra los ojos para intentar analizar lo que pienso. En vano, delicadamente se aparta de mi hijo suspira apoyando sus nalgas en el respaldo de una silla de la cocina. Sí, lo hemos arreglado. Aunque no me haya gustado lo que ha hecho contigo, siempre será mi hermano de corazón. ¿Lo entiendes? Lo he cagado, pero era una guerra justa. Lo que quiero decir es que todos cometemos errores. Yo el primero. Miro al suelo. No le falta razón a Daril en lo que dice. Nadie es perfecto. Pero espero que Joe fuera realmente sincero conmigo. El móvil de Daril se pone a sonar justo cuando me levanta la cabeza con su dedo índice para ratificarme con una magnífica sonrisa. Mete la mano en el bolsillo de su pantalón para coger el teléfono y luego mira la pantalla. Me retengo para no mirar de reojo la pantalla y veo como Daril se aleja hacia el salón para responder. Puede que sea curiosa, pero he aprendido con el tiempo que a mi chico malo no le gusta nada que me meta en sus asuntos. Así que aprovecho para ir a la ducha mientras Daril está el teléfono. Cuando salgo del cuarto de baño, me sorprende ver que ya no está aquí. Odio cuando hace eso. Me ha dejado una nota sobre la mesa. Me tengo que ir por algo importante. Te llamo más tarde. Pórtate bien. De. Pues nada. Adiós. Dos horas después me voy al trabajo con un núdol en el estómago. No me siento orgullosa. Una vez más, Mats ha tenido que lidiar con una de mis muchas ausencias. Y todo eso porque estuve retozando con su hermano. No sé cómo voy a hacer, pero algún día se lo pagaré. Mientras tanto, solo espero que Gabriel no me caiga encima. Pero mientras voy caminando hacia la oficina, me vienen en mente de nuevo el Maybach de ayer. No hemos vuelto a hablar de eso Daril y yo, pero sigo creyendo que se trata de una maniobra de Mashini para intimidarme. Pensándolo bien, si Maxine hubiera querido intimidarme, seguramente lo habría hecho de otra manera. Y no se habría escondido en la parte de atrás de un match. Maybach. En fin, creo yo. Suspiro. De todos modos, ya veremos. Daril me dijo que él controlaba. Y yo confío totalmente en él. Cuando llego cerca de Carter Corp, decido llamar a mi colega para tener una idea sobre el ambiente en la oficina. Mientras miro el bolso, sigo caminando e intentando encontrar el móvil en medio de todo ese desorden. Justo cuando por fin lo encuentro, levanto la vista para mirar. Delante de mí me choco fuertemente con alguien. Perdón, los 100. ¿Yo? El alto imponente rapero se yerga ante mí y parece estar tan sorprendido como incómodo. Me aclaro la garganta y le saludo a pesar de todo con un gesto con la cabeza. Qué incómodo. Hola, Jasmine. Esto... Yo lo siento mucho. Tengo que irme. Yo abro la boca para no decir nada. Paso rápidamente a su lado para seguir mi camino y me detengo al cabo de unos metros. Giro la cabeza a un lado y echo un vistazo. Atrás, Joe se ha girado hacia mí y me está mirando detenidamente. Al final yo también me giro y me cruzo con la mirada insultable del rapero. Miro al suelo, un poco averganzada de actuar así. Mientras oigo los pasos de Joe acercándose. Va todo bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Levanto la cabeza orgullosa, intentando ocultar mi desconcierto. Yo me dedico a una breve sonrisa. Sí, me estoy bien. Voy a la oficina. Sorprendido, Joe levanta una ceja antes de echar un vistazo a su reloj incrustado de diamantes. Abro los ojos sorprendida. Atónita al ver piedra, tanta piedra preciosa. Hay por todas partes, en la esfera, en la pulsera. Guau, es demasiado. Ese cacharro debe costar un montón de pasta. Si al menos pudiera... No, Jasmine, ni lo sueñes. Se nos ha convertido en ladrona. No deberías estar ya allí. En fin, ¿sabes qué? Después de todo, no es asunto mío. Es mejor que no te entretenga más. Se da media vuelta y se pone en marcha, cuando de repente veo el centro sanitario del que salió anoche. Yau, espera. Yau se para, pero no se da la vuelta. Me quedo pasmado un instante, sin saber muy bien qué decirle. Me gustaría saber qué está haciendo él aquí a estas horas. ¿Acaso ha vuelto al auspicio? Si es el caso, ¿por qué? No es una simple cuestión de curiosidad. Sino que me preocupa realmente saber qué ocurre en su vida. Estaba pensando que ya que estás por aquí, podríamos ir a tomar un café, ¿no? Si tienes tiempo, claro. Tú no tienes que ir al trabajo, niña. ¿Qué más al trabajo? Ya que no estoy lejos de perder mi puesto, Gabriel y Carter Corp pueden esperar aún un poco. Yau termina girándose lentamente. Una pizca de melancolía atraviesa sus bonitos ojos plateados, mientras se me queda mirando seriamente. No estoy seguro de que... Me doy cuenta de que Yau no sabe si aceptar o rechazar mi invitación. No da igual, tenemos que hablar. Odio que no se digan las cosas, y no quiero que haya más rencor entre nosotros. Bueno, mira, aún me queda algo de tiempo antes de empezar a las dos. Entonces, ¿te apetece tomar un café conmigo? El rapero pone cara de pensárselo. Luego asiento con la cabeza antes de lanzarme una sonrisa radiante, como ya me ha hecho otras veces. Pero así me haces esperar, ¿sabes? A Yau le da risa espontáneamente, y me di cuenta de que la tensión que había en él hace un momento se ha disipado. No más haría esperar a una señorita como tú, bella. Sería un escándalo. Le hago una sonrisa endurgente a Yau. Me alegra ver que está receptivo. Y que al final no ha cambiado nada. Venga, vamos, bella. No me apetece que te pongas impaciente. No sé si ves a qué me refiero. Miro a Yau frunciendo el ceño. Me guiña un ojo y se pone en marcha. Romba una cafetería. Cuando llegamos a la cafetería, Yau se aparta galantemente a un lado para dejarme entrar a mí primero. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y pedimos un café solo para cada uno. ¿Entonces qué? ¿Qué me cuentas? Y aún me mira atentamente como si estuviera intentando analizar en el fondo de mi pensamiento. Me encojo de hombros y miro hacia afuera, a través del ventanal. Nada nuevo a decir verdad. ¿Quieres decir más allá del hecho de que sigo sin saber dónde ha escondido Dariel a Jason y que tengo ganas de que se acabe toda esa historia? Nada. Por fin nos trae lo que hemos pedido. Y en el camarero... Bueno, y el camarero pone dos espresos humeantes en la mesa. Yau es el primero en llevarse de la taza los labios. Sin quitarme ojo, le pega un sorbo al café. Y luego lo pone con cuidado de nuevo en la mesa. Sé que he perdido tu confianza, pero quiero que sepas que puedes seguir contando conmigo, bella. En cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier cosa, me llamas y yo llego. Lo digo en serio, Jasmine. La amabilidad de Yau me llega directamente al corazón, pero intento que no me vea mucho y me contento con asentir con la cabeza. Sé que estás siendo sincera, pero no puedo evitar cerrarme de manera automática. No he tenido la ocasión de decirte que lo siento. Así que lo siento mucho, bella. No quería hacerte daño. Es solo que... Abro la boca con la intención de completar las palabras de Yau. Sé que se siente culpable. Pero no merece la pena que hagamos de esto un drama. ¿Qué te has comportado como un chiquillo? Una ligera sonrisa se dibuja en los labios de Yau y me nea la cabeza. Contras, qué dura eres a pesar de todo. Pero lo respeto. Hacéis una buena pareja, Darilito. Si supieras qué más hacemos, no me miraría con esos ojos. Me río por la vagina y mientras observa a Yau intentando disculparse como pueda a su manera. Lo que no sabe él es que yo ya le he perdonado. En fin, siento haber metido la pata. Quise vengarme y al final caí en mi propia trampa. No pasa nada, Yau. Todo el mundo comete errores. Lo principal es darse cuenta. Estoy dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva. Pero se acabaron los golpes bajos, ¿vale? El rapero me da la mano y yo la cojo mirándole directamente a los ojos como para cerrar el trato. Te doy mi palabra. Una cosa menos. Yau ha pedido disculpas. Ahora solo queda saber qué estaba haciendo por aquí. Cerca de ese hospicio. Por cierto, anoche me pareció verte salir del hospicio que hay al lado de mi oficina. ¿Eras tú? Bueno, hay maneras más sutiles, pero no he encontrado nada mejor. Sorprendido, Yau levanto una ceja y yo empiezo a preguntarme por qué tuve que hablarle de eso. Lo siento, no quería parecer indiscreta. El rapero suelta un suspiro. Luego baja los ojos para oír mi mirada. Parece tan desarmado de repente. No pasa nada, Yasmín. Fui a visitar a mi madre. Oh. Me quedo boquiabierta ante la revelación de Yau. No sé cómo reaccionar, así que me contento con sentirme culpable. Oh, Yau lo siento mucho, de verdad. No te preocupes, no podía saberlo. Mi madre está internada allí desde hace ya mucho tiempo y yo vengo a visitarla cuando puedo. Yau tomó una gran inspiración y levantó la vista al cielo. Yo me quedo voluntariamente en silencio para animarle a que me cuente más. No creo que Yau sea de esos tíos que andan quejándose por ahí. De hecho, me pregunto si no habrá elegido esta vida de brillos y lentejuelas, pensando poder olvidar un poco ese peso que lleva sobre sus espaldas. Le daban ataques de demencia. Al principio no era nada, pero luego empezó a delirar cada vez más. Y me costaba gestionar eso. Es verdad, no tenía que ser fácil de gestionar. No, en fin. Sobre todo podía hacerse daño. Y no me apetecía cargar con eso la conciencia si por lo que sea yo no estaba presente. Y con un padre ausente no es fácil todos los días. Mi madre empezó a estar mal cuando empapelaron a mi padre. Vaya. Yau se calla. Nudoni está intentando seguir y al final termina por hablar. Le metieron en la cárcel cuando lloran, chavalín. Un asunto turbio. Prefiero no hablar de eso. No hace falta mucho. Bueno, no hace mucho que supe que había muerto en la cárcel. Se me hace un nudo en la garganta de repente. Estoy escuchando atentamente a Yau contarme a su vida. Preguntándome cómo ha podido aguantar todo este tiempo. Al rapero se le escapa una risa triste. Antes de echarme una mirada que dice mucho sobre lo que ha tenido que pasar. Una mezcla de amargura y de sufrimiento. Sé lo que te estás diciendo. Pobrecito Yau. La vida no le ha tratado bien. Crecer sin padre. En un barrio violento y pobre. Como una madre que pierde la cabeza. Debe decir que no. Es totalmente falso. Lo único que estaba pensando es que podría haber ido por un mal camino. Pero cuando le veo así, no puedo dejar de admirarle. Para nada. Solo pienso que podrías haber ido por un mal camino. Y no haber sido el gran Yau Kix. Un rapero con talento dentro de Nueva York. Ríete. Pero la música me ha salvado. Sin ella seguramente habría sido Yau el recluso o Yau el camello. Me neo la cabeza y Yau esboza una sonrisa. Le doy llevarse una mano al bolsillo y sacar un billete que pone sobre la mesa. Voy a tener que irme, bella. Te acompaño hasta tu oficina. Pero te prometo que esta vez me portaré bien. El rapero levanta la mano derecha para mostrar su buena fe. Y yo acepto haciéndole una mirada cómplice a Yau. Más le vale. Cuando llegamos al pie del inmueble, nos miramos amistosamente. Esta vez estoy segura de sus buenos sentimientos. Por instinto y de manera espontánea, me acerco a él para darle un abrazo. Por un momento duda, pero al final me devuelve el abrazo. Yau me devuelve cariñosamente el abrazo y yo me dejo llevar. Cuídate, Yau. Manténme al corriente sobre Jason. Es un buen chico y no quiero que le pase nada. Asiento con la cabeza y nos separamos naturalmente el uno del otro. Yau se va por su lado mientras que yo penetro en el rascacielos del gran Ryan Carter. Apenas he puesto un pie en el vestíbulo y Lisa viene en tromba hacia mí para interrogarme. Yasmín, por fin estás aquí. Contra lo que te ha pasado esta mañana. Despertador estorpeado. Noche corta y agitada. Te ahorro los detalles. Una sonrisa traviesa. Se dibujan los bonitos o... Bueno, labios rosados de Lisa. Mientras yo intento escaparme a escondidas. Espera. ¿Pone el guapo Black? Os he visto abrazados hace cinco minutos. Tú tienes cosas que contarme. ¿Qué? Marqué una ceja y me pongo de brazos cruzados para observar a la rubia bonita. Se está quedando conmigo, es evidente. Lisa sabe que yo solo me muero por los huesos de Dariel. ¿Ah, sí? ¿Y qué más has visto a parte de dos personas dándote un abrazo después de haberse reconciliado? Lisa entrecierra los ojos y luego termina estallando de risa sinceramente al cabo de dos minutos. Sabía que se estaba quedando conmigo. ¿La conozco? Estoy de broma, Jasmine. Solo quería pincharte un poco. Max me ha dicho que tenías resaca y que no estabas muy en forma. Sin embargo, vas a tener que contarme qué pasa contigo y Mr. Cuerpo de ensueño. Lo último que sabía es que estabas enfadada con él. Ya hablaremos de eso, querida Lisa. Mientras tanto me largo. Besos. Dejo a mi amiga y me dirijo hacia el ascensor con el corazón latiendo desbocado. Si Gabriel o Cásside me caen encima, se acabó la historia. Venga. El autoengaño es un arte. No me queda otra lección más que hacerme responsable de mis actos y asumir mi enésima ausencia. Ahora sí, lo que me molesta es no saber a qué atenerme. El ascensor se abre en mi planta y yo camino en segura hasta la puerta que da el Open Space. Abré un poco la puerta reteniendo la respiración y echo un vistazo a través de la abertura. Ni manager ni directora de recursos humanos. Y solo dos o tres colegas por ahí. Gracias, Dios mío. Así que entro en el Open Space y voy discretamente hasta mi bot para instalarme en mi puesto como si nada. Max todavía no ha vuelto de su pausa del mediodía. Y aprovecho para ponerme a trabajar sin perder más tiempo. Así que no aguantamos el alcohol. Tiene que ser Max. Me asusto y pego un saltito en la silla. Luego me di la vuelta y para ponerme de cara al pedazo de idiota que se divierte asustándome. Pero bueno, ¿no estás bien? Colin y Max están de pie delante de mí riéndose como dos idiotas. En fin, sobre todo Max. Colin tiene esa especie de expresión perversa en los labios. Supongo que eso forma parte de su encanto. Me he hecho para atrás en la silla y me quedo mirando a Max poniendo ojitos. Espero que tenga una buena excusa. No me mires así. Lo ha dicho Colin. Sí, claro. ¿Y quién se lo ha dicho a Colin? No te enfades. A todo el mundo le pasa eso de pillarse un pedo, ¿sabes? Tú sí que te pones pedo. Colin, que está observando la escena como un pesador, termina meñando la cabeza antes de dar un paso hacia la salida del open space. Cobarde. Asume tus palabras, tío. Nos vemos luego. Bye. Mira el tenebroso y secretudo Colin a dejarse hacia el rellano mientras que Max se irá hacia mi casa. Y con una sonrisa de ángel en los labios. ¿Entonces qué? ¿Piensas asumir o no? Max me echa una mirada maliciosa antes de tirar sus cosas sobre su mesa. Luego se sienta en su silla y rueda hasta mí, susurrándome en modo conspirador. ¿Y tú? ¿Tú asumes? Yo sí, asumo muchas cosas. Empezando por lo de tu hermano. No, hombre. Eso hacia abajo. Me quedo mirando fijamente a Max sin saber muy bien si hace referencia a mi respuesta, bueno, a mi supuesta resaca o si me está pinchando otra vez con lo de Daryl. No veo a quien tendría que asumir, pero bueno, además eres tú quien me ha adelantado ante Colin hasta que se pruebe lo contrario. No yo. No te hagasle inocente. Sé que al final has pasado la noche con mi hermano y algo me dice que no habéis estado jugando al Monopoly. La respuesta de mi colega me cierra el pico, me guiña un ojo y recula con su silla para volver a su mesa y concentrarse en su pantalla. Uy, eso me está fallando a mí. Decido cambiar de tema preguntándole cómo ha ido la mañana y si Gabriel ha notado mi ausencia. ¿Y si no fue bien la mañana? ¿Ha dicho algo Gabriel? No creo que haya notado nada. Ricitos de Oro está en una reunión con Mark Levirsi, un potencial nuevo cliente desde esta mañana. Ah, sí, ¿desde cuándo los nuevos clientes justifican reuniones de dirección? Pero sobre todo, ¿por qué dura tanto? ¿En serio? Si siguen en reunión, ¿eso quiere decir que debe de ser un cliente importante? Matt se deja de lado por un momento su pantalla y se me queda mirando. Eso es, parece que es un pez gordo, pero no sé más. Me encojo de hombros y le doy las gracias para mis adentros a ese misterioso cliente. Gracias a él mi ausencia ha pasado milagrosamente desapercibida. ¡Qué suerte! Por cierto, me he reconciliado con Joe para tu información. No sé por qué le he soltado eso a Matt, pero solo quería que lo supiera. Mejor para vosotros. Sabía que se arreglaría eso. La tarde pasa tan rápido que cuando Gabriel aparece en el Open Space ya son más de las siete. Yo creo que lo voy a aprovechar y lo voy a dejar aquí. Porque si no esto va a seguir alargándose y yo no voy a parar a leer. Y creo que ya llevo una hora. Venga, sí, voy a dejarlo mejor aquí. Pues nada, nos vemos ya en el siguiente, ¿vale? Ha sido una pausa así muy repentina. Pero es que me he dado cuenta que si sigo leyendo no voy a parar nunca. Porque muchas veces me despisto. Así que nada. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.